Es oportunidad ¿Oportunidades? La gente con la mano arriba Tú me estás, mano para arriba Claro, mano Ok, se lo damos siempre 1, 2, 1 Diablo, al final de cuentas la maleta ya se lista No sé ni cómo estamos, pero se suba la pista Oye, hermano, hay oportunidades Cuando yo la busco y tú solo eres un oportunista 8 por 8, loco, se me ve el cuerpo Yo no sé ni cómo estamos, pero esto es de nosotros Oportunidades las busco siempre Por eso, de cono, al centro y al este Claro que sí, hermano, eso es selectivo Pero hay algo distintivo En este colectivo Una cosa es ser efectivo Y otra cosa es ser en el efectivo Pero no lo vas a entender aunque seas vivo Niño, para las intersecciones Aún estás hundido Yo tenía un ciego, hermano, que deidad, loco Pero para clavar ahorita no era la oportunidad Clavaste mal, no pudiste ni clavar Pensaba que era bueno, pero empezaste mal Qué buena forma ya de ganarte Loco en el arte, loco en el sample Aterrorizarte Cosas que tengo que mostrarte Oportunidad en mi espalda Lista pa' buscarse Claro que sí, pa' buscárselas Y estaba buscando en otras partes más Pero donde se esparcen hay cosas oportunas Tú no eres oportunista, no tienes ninguna Entonces, ¿qué hablamos, primo? De esas cosas creo que son cosas muertas Son cosas ciertas Hay trenes que pasan solo una vez Y ya ves que abren una puerta Abren una puerta Abren una puerta Pero depende de la oportunidad que uno espera Estás perdiendo Pero ninguna Hay fortunas Y otros con fortuna Oye, fortuna Pero si esperas Oportunidades no hay una Entonces no las formulas Tienes que ser el burro Se te tratan de una No lo vas a entender, hermano Amigo Es la oportunidad que te da este colectivo Me da risa Cómo tratás a los niños La oportunidad de hacer con ellos Lo que hacíamos contigo ¡Bien! 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 Fantástico Un jugador Una réplica En 3, 2, 1 ¡Pasa! ¡Bien! ¡Bien!